Hola psico-killers, espero que estéis muy bien. Mi nombre es Ronnie Bigut, soy el fundador de Psicopsiquis. Encantado de saludaros a todos y a los nuevos que seáis en este canal. Pues muchas gracias por estar aquí compartiendo un poquito de vuestro tiempo aquí con nosotros. Bueno, en este vídeo voy a explicar, voy a contar un poco qué típicas frases dice el psicópata narcisista para intentar embaucaros, para intentar seduciros y por qué os enganchan con esa fuerza tan potente que cuesta luego tanto romper con ellos o con ellas, con el narcisista también, que sabéis que aquí en Psicopsiquis hablamos tanto de ellos como de ellas. Hay algunos matices, eso sí, pero sí que más o menos, sí que cumplen los mismos patrones. Porque son unos trastornados. Bueno, en este vídeo os voy a decir diferentes frases por las que os enganchan o que suelen deciros para que, digamos, sobaros vuestro ego, que os sintáis validados, que os sintáis que sois personas necesarias. Estos truquitos que utilizan los psicópatas narcisistas al tener la inteligencia interpersonal, que ya sabéis que es la inteligencia que tiene que ver con la empatía cognitiva, que es una empatía que pueden tener los psicópatas narcisistas, que consiste en leer cómo se comportan, cómo sienten las demás personas, aunque tengan dificultad en empatizar con ellos. El narcisista sí que al no ser de nacimiento normalmente puede empatizar de primeras o sentir, tener sensaciones o sentimientos, identificarlos de una forma propia, pero ya las típicas personalidades estas psicopáticas que tienen los circuitos neuronales ciegos por donde no ha pasado por ahí información desde hace tiempo o desde nacimiento, ya no pueden reconocer exactamente cómo pensáis o sentís. Pero sí pueden leer cómo os comportáis, intuir por dónde vais, tener una inteligencia de leer qué necesitáis. Y ahí por eso tienen un manual que van diseñando en función de sus experiencias, aprendizajes, leyendo las reacciones de los demás, donde muy fácil aprende que con diferentes frases pueden tocar tus teclas, psicopkiller, y aprender cómo seducirte, engancharte, conquistarte. En este vídeo voy a intentar decir algunas frases que ellos pueden deciros para que vosotros sintáis que estáis vinculados a ellos, que llenan vuestros vacíos, que os hacen sentir que sois especiales, importantes, necesarios, únicos, excelentes... Y cómo acabáis enganchados. Por supuesto, creo que la última frase, creo que no la habéis escuchado en vuestra vida. Así que, sin más dilación, ¡vamos al turno! Bien, psicopkillers, antes de comenzar a comentarte las diferentes frases, si tú recuerdas alguna frase que te dijese el psicópata narcisista que te llamase concretamente la atención, por favor, escríbenosla en la caja de comentarios para que así los psicopkillers podamos ver un poquito alguna frase que se nos escapa en este vídeo que ellos también suelen decir para... ...engancharos, seduciros, conquistaros, ¿vale? Seguimos. Antes de comenzar este vídeo, psicopkillers deciros que en el enamoramiento se pueden decir frases que uno sienta muy profundamente porque la biología está hecha para eso, para que sintáis, para que os dejéis llevar, para que viváis el presente... En el fondo está hecha la biología para apropiar, que busquéis una pareja, que sintáis, y así que la humanidad no se extermine. La biología está preparada para que os gustéis, para que os deseéis, para que os necesitéis, y así generar descendencia. Entonces hay muchas frases que vais a escuchar que podéis leer o entender dentro de una normalidad porque os lo hayan dicho o porque vosotros la podáis decir o la habéis dicho. Lo que pasa es que, como siempre en Psicopsy, que os voy a dejar aquí un carterito para que os lo tengáis súper claro, lo importante no es la acción, sino la conciencia que hay detrás de cada acción. Entonces, claro, no es lo mismo una persona enamorada que viva el presente, que tenga sensaciones o sentimientos bonitos por vosotros, que lo que busque es, digamos, tener un futuro o crear algo o tener esa sensación de apego que una persona que fría, calculadora, que sepa cómo tocar las teclas para generar revulsiones dentro de ti, para generar enamoramiento, apegos, necesidades, las utilice de forma fría para así seducirte y conquistarte. Hay personas que a lo mejor con un halo de seducción o con un enamoramiento, o una falta de resolución, o un infantilismo, o un adolescentismo, o una teenager, que sean por así todavía muy hormonados, aunque sean adultos, puede que a lo mejor digan frases de este estilo, pero no haya de bajo o culto algo oscuro o una necesidad de sometimiento, humillación, control o vejación. Simplemente que sean personas que a lo mejor son muy vivas, pasionales, y que incluso a lo mejor lo sientan así dentro de ese momento y luego de repente se les pase, o sean personas a lo mejor un poco veletillas, hoy sí, mañana no. Puede ser, ¿vale? Hay que ver un poco los diferentes tipos de personalidades para que no encuadremos que cualquier frase de estas que se va a decir en este vídeo sea algo directamente único y exclusivo de los psicópatas narcisistas, ¿vale? Que esto quede claro. Entonces las diferentes frases suelen venir con una intencionalidad, una conciencia interior, pues digamos de atrapar, de cazar, de luego tenerte, de luego que estés enganchado, que estés como nubilado por ellos, una sensación de grandiosidad, necesidad de que se les reconozca, necesidad de sentirse necesarios, ¿no? Por ahí van los psicópatas narcisistas en este caso, ¿de acuerdo? Seguimos. Bien, la primera frase que te puede decir un psicópata narcisista en la etapa de conquista es... Me gusta tanto, me siento tan bien, me encanta tanto hablar contigo, es que me pasaría horas y días y días hablando sin parar contigo. Sí que es cierto que en la etapa de enamoramiento al género masculino, normalmente se le dispara la dopamina, por ello en la fase de conquista hay mucha más conversación entre la chica y el chico, normalmente cuando es una pareja heterosexual, pues suele dispararse más la dopamina y hay mucha más conversación, mucha más interacción, quizá los chicos hablan menos normalmente, pero cuando empieza la primera fase sí que se da más conexión a nivel del habla y demás por la dopamina, que lo que busca gracias a esta hormona, la biología, es que habléis mucho y así al final se pueda procrear, ¿de acuerdo? Pero el psicópata lo hace con la intencionalidad de aprender de ti, de sacarte información, de ver qué puedes necesitar más, qué te puede gustar más, cómo fuiste de pequeño, de pequeña, cuáles son tus intereses, cuál es la relación con tu familia, cuántos novios o novias has tenido, cómo fueron las clases en tu instituto, cómo fueron las clases en la universidad, en caso de que hayas ido a la universidad, cómo te han tratado en los trabajos, cómo has tratado a todos los demás en los trabajos, cómo sientes ante la pérdida de un familiar, cómo has sentido el enamoramiento en alguna otra relación, cómo han sido tus relaciones íntimas con otras personas cuando empezaste, cómo fue la evolución de estas relaciones. Todo esto en el fondo porque el psicópata lo que quiere es apuntarse todo bien para conocerte bien, tener un mapa estructural de cómo piensas, cómo sientes, cómo eres, cómo reaccionas para que a la hora de manipularte, a la hora de manejarte, sepa muy bien dónde puede tocar, en qué tecla tocar, para así que tú te adecúes a sus necesidades, a las necesidades del psicópata, cuando éste quiera. No tiene nada que ver con un humano que quiera hablar contigo para conocerte y no pare. Tiene que ver con que habla contigo para conocerte sin parar, para hacerse un manual estricto y estructurado para así después jugar contigo, utilizarte, jugar con tus sentimientos, con tus emociones, y que tú no sepas manejarte y seas manejado por el psicópata o por la psicópata o narcisista. Seguimos. Otra frase típica del psicópata narcisista es Es una frase muy típica de esta gentecilla. En el fondo, como si estuviesen asustados, como si a lo mejor nunca hubiesen sentido algo tan profundo y tan fuerte por alguien así de esa manera. Pero en el fondo, lo que ocurre no es como una persona que a lo mejor se esté descubriendo, vea que ha tenido unas emociones nuevas, un adolescente, una persona de 13, de 15 años, de 16, una persona deshonesta, sí que te puede decir siento lo que más por ti. Con algún tipo de fin egoísta de que intentar convertirte o que tú sientas algo tan magnificado o profundo por ella misma, intentar manipularte de esa manera una personalidad empática me refiero. El psicópata o narcisista lo que te quiere hacer ver es que eres a lo mejor la persona de su vida, la última persona, la persona más especial, la persona perfecta para la monogamia, la persona que nunca va a cambiar por otra, la persona con la cual va a envejecer. Ese es el motivo de esa frase, para que tú busques una zona de confort, te encuentres plácido, plácida, creas que estás seguro, segura, que no vas a cambiar nunca tu relación, que esa persona va a ser siempre para el fin de los confines, de los infinitos, de los tiempos, y así el psicópata haberte creado esa idea idealista, esa ilusión donde tú vas a estar y vas a acabar con él para el resto de tus días. Ese es el fin de la frase, no es una manipulación de que sentirte necesario, sentirse especial, que eso lo pueden hacer algunas personas, o incluso unas personas con mala memoria que a lo mejor no recuerden que por otras personas han tenido una sensación vital o de deseo o de enamoramiento brutal por otra persona anterior que no ha sido tú, psicopiler, o incluso, ¿por qué no? Puede haber alguna persona en concreto que efectivamente pues sí se pueda enamorar de ti y sentir algo tan profundo que no hayas sentido nunca en su pasado por otra persona. Se puede dar. Lo que ocurre que la diferencia que es lo importante, no es la acción, sino la conciencia que hay detrás de cada acción, es que el psicópata narcisista lo hace para generarte una expectativa brutal y generarte un deseo de apego brutal, magnificado, para que de esa manera sientas mayor dificultad a la hora de separarte de él. Seguimos. Ya sabéis, psico-killers, que los psicópatas narcisistas, las... femenino igual, suelen tirar para instrumentalizar la situación a nivel de relaciones íntimas, entonces al principio suelen ser muy insistentes, muy constantes, muy buscones, muy busconas de taca-taca-taca, hacen cosas que a lo mejor que con otras personas habéis tenido problemas porque no han querido hacer algo, no han querido tragar algo, no han querido hacer otras cosillas y con estas personas parece que todo es fácil de primeras, que están dispuestos, parece que os desean mucho y luego ya cuando se han generado una dependencia a nivel de relaciones íntimas, luego empiezan a jugar con la intermitencia. De hoy sí, mañana no, como diría Bisbal, sí, pero no, porque tu amor a mí ya me interesa, no, pero sí. Bien, pues de esa forma instrumentalizan con vosotros, como que ahora quiero, mañana no quiero, ahora sí, pasado no, y no es porque en el fondo les gustéis y que digan es que me vuelve loco o que a lo mejor a veces sí, pero en el fondo lo hacen porque les gusta generar esa dependencia, ellos saben perfectamente que para muchos lo que es las relaciones íntimas y esa parte tan importante de la química, las endorfinas, la dopamina, la feniletilamina, es algo que al ser humano le engancha muchísimo, entonces ellos juegan con esa parte para también crearte una dependencia y también hacerte creer que tú eres una persona muy especial. La frase típica del psicópata narcisista después de haber tenido relaciones íntimas contigo es Nunca había tenido relaciones íntimas tan buenas con nadie. Y yo, psicófilo, voy a decir una cosa, estoy convencido que eres un puñetero o una puñetera crack y que eres, vamos, haces filigranas, haces el pino puente, haces jogging, yogi, yoga, contorsionismo, haces de todo y que eres una maravilla. Pero ten en cuenta que tienes mucha competencia porque estas personas no es que se han acostado con una o dos o tres personas o diez o veinte, no es que a lo mejor se han acostado con cientos o con miles porque son personas que no ponen ningún tipo de límite ni limitación. Están con un abuelo, con una abuela, con una adolescente, con una adolescenta, con un señor, con una señora, les da igual. Entonces, como hacen un abanico tan amplio y les da igual casado, soltero, con hijos, sin hijos, en las edades y todo, pues tienen mucho mercado al acceder. Y ahí, pues créeme que al final ni siquiera ellos valoran lo que es el tema de las relaciones íntimas contigo. Al final, lo que les gusta es agran él, tener mucha variación para no aburrirse, tener mucho cambio y sentirse un poco deseados y satisfechos por más personas más que por una en concreto. Entonces, una frase que utilizan es esta. Seguimos. Otra frase que suelen recurrir en las del manual del psicópata narcisista es la de Me siento contigo como un adolescente. Vale, para chicos y para chicas igual, psico killer. Pero ya se entiende esto, no es como que ellos quieren hacerte creer que se sienten como jóvenes, como se sienten llenos de vida, se sienten como que unas personas inocentes que están volviendo a sentir cosas que sentían en la adolescencia, los besos de teenagers, que ya muchos de vosotros pillines os recordáis de cuando estabais en el bareto, en el barecillo, en el pub y os tirabais dando un beso de tornillo a un desconocido o una desconocida mientras sonaba canciones típicas como la de Sport de amor. Ya sabéis, bueno, esos son los de los 80, otros ya, otras canciones, ¿no? Como esta de Felices los cuatro. Pero vamos, ya me entendéis, ¿no? Cuando estabais ahí. Bueno, que no me quiero enrollar. Cambiando de esto, es como que quieren haceros sentir de que os quieren traer más bien ellos a vosotros a que vayáis a la época esa donde erais teenagers y todo era todo mucho más intenso, las emociones, la melancolía, la felicidad, la alegría, las sensaciones, el descubrimiento de las relaciones íntimas. Os quieren llevar a ese tipo de sensaciones para que vosotros, digamos, os mimeticéis con la situación, que os sintáis también jóvenes, fuertes, lustrosos, potentes, y de esta manera estar muchos más enganchados a la relación con, mimetizados con ellos, ¿no? Para hacerse más imprescindibles, para hacerse más deseados, para hacerse más necesarios. Pero es una frase que a lo mejor os puede caer en el manual de la conquista del psicópata narcisista. Seguimos. Otra frasecita más es Para mí eres muy especial. Por cierto, antes de nada, suscríbete aquí, por favor, activa la campanita de notificaciones y dame un buen like a este vídeo. Activa la campanita porque así cuando yo subo un nuevo vídeo a ti YouTube te va a avisar. Si no la activas no te va a avisar. Seguimos. Bueno, la frase de eres especial, ¿quién es especial y quién no es especial? Psychokiller. O sea, todo el mundo tiene su genética, su psicobiología, que más o menos suele ser el 20%. Luego hay otra cuestión que es con la epigenética que nos meteremos en algún otro vídeo. Básicamente a nivel temperamental todos venimos de un árbol genealógico que hemos ido heredando cuestiones temperamentales las cuales en función luego de nuestras creencias, entornos, educación social, vivencias, vamos desarrollando, potenciando o cegando para luego interactuar en sociedad. Cada persona es única y especial, al igual que la voz humana. No hay una voz humana con los mismos decibelios o justo el mismo timbre, justo la misma potencia, no existe. No se puede hacer una réplica de un ser humano. Hay seres humanos que se pueden parecer unos a otros, sí. Hay voces que se pueden parecer unas a otras, también, pero que sean exactas, exactamente igual, no existe. Todos somos únicos y especiales en los 7.000 millones de personas que hay en el planeta Tierra. ¿Cuál es la diferencia de cuando una persona se enamora de ti? A mi criterio, es que cuando una persona se enamora de ti es tú eres muy especial para mí. Yo nunca he conocido a alguien como tú para mí. Es decir, yo tengo una propia visión, yo tengo un sesgo determinado sobre cómo tú eres físicamente, cómo tú eres intelectualmente y dentro de mi mente genero una imagen idílica, genero un idealismo donde a ti te represento como algo que necesito, algo especial, algo imprescindible, indispensable, algo a valorar, algo que merece la pena, algo que quiero realmente, algo con lo que me siento completamente lleno, bien sereno, conectado. Eres especial es una frase que cualquier persona puede decir a otra cuando la quiere o cuando se siente enamorado de esta. Otra cosa es la conciencia que ya debajo. Si por ejemplo dices eres especial para generar una dependencia, porque ves a una persona que a lo mejor tiene un poco falta de autoestima o ves que es una persona que necesita sentirse deseada o necesita sentirse necesitada o reconocida y le dices eres especial con una frialdad interior y una manipulación para conseguir que esa persona genere dependencia emocional hacia ti, pues entonces eres una persona muy maquiavélica e incluso me atrevería a decir que perversa. Normalmente las personas perversas y maquiavélicas tienen que ver con la triada oscura, el trastorno antisocial que tiene que ver con psicópatas y narcisistas. Por ahí van los tiros. Entonces cuando una persona te dice eres especial no es una persona empática, no es una persona que libre con todas las hormonas que tienen que ver con el enamoramiento, te suelte esta lindeza que es muy bonita, sino que debajo hay una necesidad de que tú le reconozcas, que le necesites crearte dependencia, hay algo más turbio debajo, ahí se trataría normalmente de un psicopata narcisista cuando busca que tú sientas dependencia y apego insano y tóxico a nivel emocional. Seguimos. Y esta frase que te traigo para finalizar, psico killer, es también súper potente para la conquista que es la de Eres mía. Su defecto si es una psicópata narcisista es Eres mío. Y en lo que busca el psicópata narcisista con esta frase lo primero es generar una especie de proyección, una especie de espejo como diciendo tú me perteneces y de esa manera yo te pertenezco. Cuando una persona empática normalmente realiza una acción como ser puntual o hacer una comida o recogerte del aeropuerto o tratar bien a sus suegros o a tus padres o a tus hermanos o a tu familia o a tus amigos lo que espera es una reciprocidad porque de eso se trata la empatía. Uno siempre se comporta con los demás como le gustaría que se comportasen con él. Por eso psico killers esto ya lo meto así con calzador hay que tener cuidado con los juicios que hacemos de los demás porque a lo mejor estamos culpando un comportamiento de una persona que a esa persona le parece bien ser así como no felicitarte por el cumpleaños o no asistir a tu boda o pasar de ti en un momento dado. Esa persona a lo mejor cuando no le feliciten en su cumpleaños no vayan a su boda o pasen de ella en un momento dado le da igual pero a lo mejor es así así que cuidado con los juicios pero normalmente las personas se comportan de esta manera y la lectura de la personalidad empática es que cuando una persona se comporta en cierta forma tiende a querer estar a la altura o devolver los favores o devolver con amor eso con lo que se sienten agradecidos esas acciones por las cuales se sienten agradecidos o agradecidas los empáticos. Si reciben la frase de un empático de eres mía o eres mío ¿qué pensáis que piensa el empático o cómo se le genera dependencia emocional por el psicópata nariz? ¿Cómo? Muy fácil lo que ocurre es que el empático piensa pues si yo soy suyo tú seguramente eres mía tú eres mío ¿en qué se convierte esto? en posesión en la búsqueda de seguridad en sensación de control en nuevos apegos con esa frase lo que genera el psicópata narcisista es generarte la sensación de que el psicópata es también tuyo psico killer ¿se entiende? el psicópata te dice eres mío o eres mía y generará dentro de ti la sensación de que el psicópata también es para ti es tuyo que parece un trapalenguas pero es una frase para generarte un sentido de posesión de que te sientas que estás dentro de una relación estable o que perteneces a algo que perteneces a un conjunto y luego todo esto simplemente es para luego destruirte aniquilarte someterte humillarte destrozarte brutalmente a nivel emocional básicamente básicamente es eso así que psico killer cuidado con las frases que te dicen y busca siempre la conciencia que hay detrás de estas te dejo con este vídeo para que sigas aprendiendo aquí en psico psiquis un beso muy fuerte y nos vemos corre eres mi muñeca y voy a darte cuerda me decías entre sábanas eres mi muñeca